Buenos días, que tengan todos ustedes, señores gobernadores, aunque todavía no están completos, seguramente ya están en camino por llegar a esta reunión. Ministras, ministros, el hecho que han habido más de 200 reuniones entre los gobiernos regionales y los ministerios, indica la dinámica de coordinación que había el día de ayer. Y quizás algo que hay que resaltar es que el Ministerio de la Mujer ha tenido 13 reuniones bilaterales con 13 gobiernos regionales, porque normalmente esta mecánica es de tal manera que los gobernadores regionales dicen con qué ministro quieren conversar. Y entonces hay ministerios que son los más solicitados, todos quieren conversar, por ejemplo, o casi todos con el Ministerio de Transportes, porque hay obras de infraestructura, hay la carretera. Todos quieren conversar con el Ministerio de Vivienda, porque tienen la planta de tratamiento, el agua potable, o diversas obras, o salud, o educación. Pero hay ministerios que normalmente no hay interés de parte de los gobiernos regionales por coordinar. Y el que menos interés había el año pasado era con el Ministerio de la Mujer. Prácticamente, Mujer y Ambiente eran dos ministerios que casi nadie quería conversar. Y hemos visto nosotros que son dos temas que son muy, muy importantes. O sea, más aún cuando hemos tenido problemas serios que son de tiempo atrás, que vienen hace mucho tiempo de violencia contra la mujer, por eso era un poco incomprensible que no haya esta voluntad de coordinación en el tema cómo hacemos entre el gobierno regional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para disminuir la violencia contra la mujer. O cómo hacemos, cómo coordinamos para sumar esfuerzo para cuidar mejor nuestro medio ambiente. Temas tan importantes no eran valorados, pero sin embargo, en este cambio que se va viendo en la administración de las regiones, con un ejercicio claro de liderazgo por parte de ustedes, vemos que ahora esos temas cobran importancia y ahora con mucho valor hemos visto que han aumentado de manera significativa las reuniones en esos ministerios. Y ahora lo importante es que esas reuniones, esas coordinaciones se conviertan en acciones para disminuir los problemas que tenemos de agresión, violencia contra la mujer y también mejorar el cuidado del medio ambiente. Ayer estuvimos con el señor gobernador regional de Tumbes, en su región vimos precisamente los efectos que había causado la subida del nivel de río Tumbes, que tiene un umbral crítico de 800 metros cúbicos por segundo y ayer alrededor del mediodía superó los 1.050 metros cúbicos por segundo, lo que originó que en determinadas zonas desborde y afecte inundando más de mil hectáreas de cultivo. Felizmente que inmediatamente bajó nuevamente el nivel y como bien lo comentaba el gobernador, se dio una circunstancia favorable de que encontró marea baja y en consecuencia el caudal de río rápidamente ingresó al mar, porque hay veces se encuentra marea alta y es como una resistencia y comienza a acumular porque es casi horizontal la pendiente en esa zona y entonces la inundación es mayor. Así que atentos, tomamos decisiones para mejorar el trabajo en algunas obras de infraestructura hidráulica para la población como también para la agricultura, establecimos con esa inundación se han quedado algunos centros poblados aislados, inmediatamente dispusimos de que el Ministerio de Defensa ponga a disposición de esas poblaciones aisladas un helicóptero para que se pueda atender llevando alimentación, agua, medicinas, entonces sí se ha atendido y se está viendo cómo se hace el esfuerzo con todas las regiones. Hoy temprano, muy temprano en la mañana, nos informaron de que el norte del país había sido afectado por un movimiento sísmico, un movimiento sísmico que si bien el epicentro ha sido en el vecino país de Ecuador, dada su magnitud que es 7.5 se había sentido en la Amazonía y también en el norte peruano. Felizmente los reportes no son mayores, debe ser porque la profundidad del sismo es de alrededor de 113, 115 kilómetros de profundidad, entonces cuando es tan profundo el efecto en la superficie es menor, cuando el sismo es de 30, 40 kilómetros de profundidad, ahí se sienten los efectos. Así que, pero igual, atento con la plataforma de defensa civil para ver si es que se reportan algunos daños en algunos sectores, ciudades o poblados, manifestarle que queremos que este tipo de reuniones tengan resultados concretos, que se traduzcan en acciones en beneficio de toda la población. La idea es priorizar los proyectos que realmente van a generar progreso y desarrollo para toda y cada una de sus regiones. Para ello, hay algunos lineamientos que lo tenemos como gobierno y seguramente los compartiremos con ustedes. Ustedes han encontrado una serie de proyectos que están en ejecución. Entonces, lo que quiere decir que ya el Estado invirtió en esos proyectos. Que ya pasó toda su etapa previa de análisis, si es conveniente o no. Y autoridades anteriores a ustedes decidieron que sí era conveniente pasando por la justificación correspondiente. Ya el Estado transfirió recursos y seguramente hay proyectos que tienen 50, 60, 80, 90% de avance. Lo que corresponde en ese caso es terminarlo, porque si hay una inversión del Estado, entonces tenemos que hacer el esfuerzo final para que ese proyecto concluya y pueda brindar el servicio a la población. Así hay centros educativos, hay instituciones de salud, hay carreteras, hay obras de saneamiento, diversas obras que están en plena ejecución. Y eso queremos terminarlo. Seguramente hay proyectos muy, muy importantes que ustedes tienen como planteamiento para iniciar. Analicémoslos para revisarlos y priorizarlos. Pero mientras que tomamos ese tiempo de análisis conjunto, terminemos lo que está en ejecución, porque realmente eso es lo que queremos. Tenemos proyectos importantes en todas las regiones. Si irmos lejos aquí para venir del aeropuerto, los que llegan por vuelo aéreo, las tremendas dificultades que se tiene para llegar desde el aeropuerto hasta el centro de Lima o a las zonas diferentes donde están ubicados los diversos hoteles. Entonces tenemos una vía que puede ser alterna, que es toda la costa verde, que tiene que llegar hasta el Callao, y hay un tramo de la costa verde que está a medio ejecutar. Entonces hay que terminarlo, es una prioridad, eso conversamos con el gobernador regional del Callao para poner el esfuerzo y terminar ese tramo. Entonces ahí podríamos, si tendríamos dos vías para llegar del aeropuerto hasta el centro de la ciudad de Lima, mejoraríamos mucho el tránsito. Entonces hay obras que están así, ejecutadas a medio de hacer, de tal forma que van a traer mucho beneficio a la población. Lo mismo ocurre en cada una de sus regiones para ir y trabajando. Hemos visto que muchas regiones han pedido que diversos distritos sean declarados en emergencia. Gradualmente hemos ido declarando en emergencia. Creemos que ya hemos cubierto la mayor cantidad de distritos que la requieren. Pero sin embargo, si ustedes en su análisis ven que algún distrito adicional requiera, háganlo saber para nosotros considerarlo. Recuerden que el estado de emergencia por efecto de un desastre natural o por peligro inminente que se puede dar en alguno de los distritos tiene que ser generado por el gobierno regional. Son ustedes los que solicitan y nosotros inmediatamente evaluamos y damos esta declaratoria de emergencia. Se ha aprobado en Consejo de Ministros una partida para poder a los distritos que estén declarados en emergencia hacer una asignación de recursos para que puedan atender inmediatamente la emergencia. Porque, como hemos dicho, después de la emergencia hay que recuperar la infraestructura y hay que hacer quizás inversiones que son de magnitudes importantes. Pero para eso ustedes saben perfectamente que se necesita el expediente técnico y todo el estudio correspondiente. Sin embargo, para el mismo proceso de la emergencia, para contratar de manera urgente una maquinaria para proteger el desborde de un río, o adquirir alimentación o agua para entregar rápido a la población que ha sido afectada, o contratar o comprar carpas o albergues provisionales, eso sí se necesita un presupuesto que sea de rápido uso. Eso lo pueden usar ustedes, ayer hablábamos, eso el estado de emergencia permite cambiar la distribución de recursos dentro de su presupuesto para entregarles. Pero adicionalmente, como decía, hay algunos distritos que tienen poco margen para hacer esos cambios, porque tienen poco presupuesto. Para ello estamos haciendo una transferencia que debe estar saliendo este fin de semana publicada y en función de ello poder tener ese respaldo económico para atender lo más urgente en los distritos que están siendo afectados por estos fenómenos naturales. Por último, decirles que ratificar nuestro compromiso de lucha contra la corrupción. Todo lo que estamos coordinando, todo se puede hacer si es que lo hacemos con transparencia. Yo pienso que para luchar contra la corrupción tenemos que ser muy claros y muy firmes en nuestra actitud. Primero, los actos de corrupción que ustedes han encontrado en sus regiones y que se encuentran en diversas instituciones del país deben ser castigados. Lo que más daño ha hecho al país y que ha permitido que la corrupción aumente es la impunidad. Si se ve a una autoridad, si se ve a un funcionario corrupto, todo el mundo sabe y no se hace nada, entonces estamos diciendo, oye, la corrupción no se castiga en el país y eso permite que aumente la corrupción generando más daño. Entonces, hay que combatir la impunidad. A los que han caído en las garras de la corrupción, hay que castigarlos cumpliendo exactamente los procedimientos que establece la ley y hay que hacerlo con firmeza. La impunidad genera mucho daño porque promueve la corrupción. Y para evitar la corrupción, ahora en nuestras gestiones, tenemos que ser absolutamente transparentes. Lo que hagamos, las decisiones que tomemos, tienen que conocerlos todos. No solamente la Contraloría General de la República, sino los medios de comunicación, la población, la sociedad civil. La transparencia permite que todos seamos vigilantes de los recursos del Estado, que son de todos los peruanos. Entonces, no repitamos la historia de autoridades regionales y nacionales que ahora están privados de su libertad por actos de corrupción. Seamos esta gestión. Y por eso les invoco, les solicito, les exijo como Presidente de la República de ser firmes todos en la lucha contra la corrupción. Eso va a marcar una gran diferencia en esta gestión que recién empieza. Y yo estoy seguro que entre cuatro años, cuando concluyan las gestiones de cada uno de ustedes, los resultados van a ser diferentes, van a ser mucho mejores en función del trabajo que estamos emprendiendo juntos. Yo les agradezco. Y ahora, con el compromiso que ayer tuvimos, vamos a comenzar a escuchar a los gobernadores regionales para que nos puedan dar a conocer su visión que tienen como desarrollo de cada una de las regiones. Gobierno del Perú. El Perú primero.